La falta, la va a votar Pep Lluís Martí, ha marcado Pereira en el 10, balón colgado al área, quiere rechazar la pelota de Barcelona, pero el árbitro pita penalti, penalti favorable al Mallorca en este minuto 11 para 12 ya de la segunda mitad. A María para Sergio Busquets, a María para Sergio Busquets y penalti favorable a Mallorca, que va a disponer de esta gran oportunidad para recortar todavía más y meterse de lleno en el partido. Indiscutible. Bueno, pues ahí lo vemos. Indiscutible. La mano está ahí. Gran control de Víctor, eh. Pues lo va a intentar Víctor Casadesus, casi 15 minutos de la segunda mitad. Estamos ante otro partido, ya con el 1-3, pero sobre todo si Víctor Casadesus consigue marcar el segundo. Víctor le va a pegar y Víctor la va a intentar parar. Ahí está, Víctor Casadesus. Gol. 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 Gol del Mallorca para marcar el segundo y para poner emoción a este partido que con el 0-3 en el arranque de la segunda mitad probablemente tenía muy poquita emoción. Sí, hay que decir que hay una desatención en el Barça en el momento en el que saca la falta del Mallorca, porque Víctor puede recibir en...